Ya vamos a la dirección contraria Ya vamos a salir de aquí lado de la bahía para agarrar la ciudad de aquel lado de la bahía Y la que te gustan por aquí Ya me gustan por aquí Y la que nos gustan donde estamos Por aquí hay que caminar Una especie de celestinos No.. En ese momento Aquí está la tosta ¿No? Por aquí hay que caminar Y ya está la tosta Nosotros habíamos pues No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.